Esta es la luna que perda la vida esta soledad No quisiera perderme en tu tren y saber lo que es malgastarte Podría coger cualquier otro voz, contarle un beso más Pero tengo pesado el hogar y ya no puedo hacer mi hogar Puede que mañana me quiera ir y puede también que mañana sea la vida Y que mañana, así esta mañana Soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino No soy buen amante, no soy buena esposa, no soy una flor ni un trozo de pan Solo soy ese que hará mi idiota 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 por tener que recordar la última vez que te pedí tu amor Idiota por colgar tus besos como un marco rojo por si ya no vuelvo a verlos más Idiota por perderme por si acaso te marchabas ya Y tirar tu confianza desde mi cama hasta esa ventana No ves que por ti ha sido para mí perderlo todo en un momento Por mi miedo a perder por mi miedo a no controlar tu vuelo No soy una niña, no soy ese duende, no soy luchadora, no soy tu camino No soy buen amante, no soy buena esposa, no soy una flor ni un trozo de pan No soy un poco de pan No soy tan solo soy esa cara de idiota Idiota esa cara de idiota Esa cara de idiota No ves que por ti la ha sido para mí perderlo todo en un momento ¡Gracias!